Hola, buen día, mi nombre es Juan David Cano, de la Universidad Tecnológica de Pereira. En estos momentos estamos haciendo un proyecto final de instrumentación para la adecuación de un sensor resistivo de fuerza con un WSG. Entonces, para eso implementamos tres oxiladores, el cual es el WECI, CENI y el WAIL. Para el WAIL, que es en este caso, vamos a reemplazar este potenciómetro, que sería R9, y vamos a colocar nuestro sensor resistivo, que en este caso, para este lado de acá, ya lo tenemos implementado e instrumentado. Y mi compañero les va a mostrar el procedimiento para dicha instrumentación. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Armando Estrada, y vamos a presentar los cálculos respectivos para la instrumentación y acondicionamiento de este sensor. Entonces, tenemos que, para el sensor, definimos que en un intervalo de voltaje de 0 a 5 voltios, vamos a tener de 0 a 100 newtons. Para el hardware, debido a que la DAC solamente acepta de menos 10 a 10 voltios, entonces, para un intervalo seguro de operación, vamos a establecerlo de menos 9 a 9 voltios. Tenemos que la ecuación de la recta, para esta instrumentación, es esta ecuación. Tenemos el diseño del circuito que resuelve la ecuación lineal, y pues acá tenemos unas consideraciones que hay que tener en cuenta para este circuito, para poder implementarlo como tal en la protoboard. Por ejemplo, tenemos que el RM, pues, es una resistencia, es esta resistencia de divisor de voltaje para evitar autocalentamiento en la, en la, en el sensor resistivo. En este caso, R1, tenemos que lo pasamos, lo pusimos muy por encima de esta resistencia, para garantizar que en estado de reposo no exceda mucho el voltaje negativo, para garantizar que sean 9 voltios correctamente. Entonces, tenemos que el, vamos a encender el elucinador, tenemos la adquisición, la adquisición de datos por medio del ADAC y el software del ADVIO. Tenemos el, una barra de desplazamiento que indica la fuerza, y dependiendo de la fuerza aplicada, varía el oscilador, y pues tenemos sensores de unas alertas que, para indicar al usuario, en caso tal de que se exceda el voltaje necesario. Y ese es el proyecto de instrumentación, proyecto final de instrumentación. Gracias.